Muy buenas noches, queremos invitar a todo nuestro municipio de Súchil, a todas nuestras comunidades a nuestro gran cierre de campaña el próximo miércoles 1 de junio. Queremos cerrar esta campaña con mucho ánimo, con mucha propuesta, con mucha alegría pero sobre todo con mucha esperanza de que está por llegar el cambio que Súchil necesita. Un cambio de trabajo, un cambio de resultados que junto con toda esta bonita gente, con este gran equipo de todas las comunidades, vamos a hacer lo posible. Los invitamos este miércoles a partir de las 6 de la tarde, nos vemos enfrente aquí en las Alamedas donde fue nuestro arranque de campaña, quienes podamos en bici, a caballo, en burro, en moto, en troca, tractor y los que podamos caminando con ese gusto y esa alegría que ha caracterizado a este gran equipo, a esta gran alianza de Morena, PT, Verde y RCP. Y quiero decirles que en Súchil ¡Estamos listos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!